Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta, sigamos con nuestro vídeo, adiós. En Gina Kurek, uno de los actores más sonados de la última época, sigue preocupando a sus fans por problemas de salud. La infección pulmonar que surgió hace unas semanas puso patas arriba la vida del famoso actor. Sin embargo, ahora la situación se ha agravado, la infección comenzó a extenderse a otros órganos. Esta evolución causó una profunda tristeza no sólo a la familia Kurek, sino también a todos sus fans. En Gina Kurek es conocido por ser un actor que se somete a controles médicos rutinarios sin interrupción. Sin embargo, esta vez se le detectó una infección en los pulmones en un control al que acudió. Esta infección, que en un principio se pensó que pasaría con un simple tratamiento, se extendió rápidamente y alcanzó una dimensión que amenazó la vida de Kurek. Se inició rápidamente el proceso de tratamiento, pero la infección resultó ser más resistente de lo que esperaban los médicos y existía el peligro de que se extendiera a otros órganos. Los médicos que se encargaron del tratamiento de Gina Kurek decidieron informar a la opinión pública sobre el estado de salud del famoso actor. Estas declaraciones revelaron una vez más la gravedad del estado de salud de Kurek. Se informó de que la infección tiene el riesgo de propagarse de los pulmones a otros órganos y la situación es más crítica cada día que pasa. El médico jefe, Dr. Sely Milmaz, dijo lo siguiente en su declaración, la infección que hemos detectado en los pulmones del señor Engin es de un tipo muy resistente. Hemos determinado que la infección conlleva el riesgo de propagarse a otros órganos y estamos haciendo todo lo posible para controlar esta situación. Sin embargo, el proceso de tratamiento es difícil y todo puede cambiar en cualquier momento. El proceso de tratamiento de Kurek se ha convertido en una gran lucha tanto para los médicos como para su familia. Los médicos están aplicando un tratamiento intensivo para detener la propagación de la infección. Sin embargo, la naturaleza resistente de la infección dificulta el tratamiento. Parece que el tratamiento con antibióticos y otras intervenciones médicas no bastan para controlar la infección. En este proceso, el sistema inmunitario de Kurek también está siendo sometido a una gran prueba. A medida que el sistema inmunitario se debilita, aumenta el ritmo de propagación de la infección y la situación se complica. Durante el proceso de tratamiento, es muy importante que a Kurek se mantenga fuerte y con la moral alta. El mayor apoyo de Engin a Kurek en este difícil proceso es sin duda su esposa Tuva Buyukustun. La famosa actriz suspendió todo su trabajo para estar con su marido y se quedó con él en el hospital. Tuva también pidió a sus fans que informaran y rezaran por Engin con sus publicaciones en las redes sociales. Tuva Buyukustun dijo lo siguiente en un comunicado, El estado de Engin nos preocupa mucho, pero sé lo fuerte que es. Superaremos juntos este difícil proceso. Muchas gracias por vuestras oraciones y apoyo. El estado de salud de Engin a Kurek no solo le ha afectado profundamente a él, sino también a toda su familia. Especialmente su madre y su padre están experimentando una gran tristeza ante esta situación de su hijo. Los miembros de la familia no se separan ni un momento de Engin y rezan por su recuperación. En una breve declaración a la prensa, la familia Kurek ha declarado, la salud de nuestro hijo es lo primero. Haremos todo lo posible para que supere este difícil proceso. Queremos dar las gracias a todos los que nos acompañan en este proceso, han declarado. Una segunda declaración sobre el estado de salud de Engin a Kurek volvió a poner de manifiesto la gravedad de la situación. El Dr. Ilmaz declaró que están probando diferentes métodos de tratamiento para controlar la propagación de la infección y que están vigilando de cerca el estado de Kurek en este proceso. El Dr. Ilmaz declaró, el proceso de tratamiento que aplicamos para evitar la propagación de la infección llevará tiempo. En este proceso, el sistema inmunitario del señor Engin necesita fortalecerse y responder positivamente al tratamiento. Estamos haciendo todo lo posible como equipo, ha afirmado. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y dar a me gusta, os quiero buen día.